Vamos a ver el tema de Chrome. Probablemente no me va a dar tiempo a verlo con gran detenimiento, pero bueno. Chrome es un servicio dentro del sistema Linux que se encarga de hacer tareas programadas. Se encarga de programar tareas. Entonces, nosotros podemos ejecutar tareas programadas dentro de nuestro sistema Linux. ¿Vale? Chrome es un servicio que se le denomina demonio. Un demonio es un proceso que está en segundo plano de forma permanente a la escucha y cada hora, no, perdón, cada minuto, una vez por minuto, el demonio se despierta, busca los ficheros de configuración a ver si hay alguna tarea que él pueda hacer y si la hay, pues la hace, la ejecuta. ¿Vale? Me voy a saltar Chrome de sistema y voy a quedarme con Chrome de usuario, ¿vale? Que son las que nos interesan a nosotros. Como usuario, nosotros tenemos un Chrome Tab, ¿vale? Un fichero de Chrome que nos permite ejecutar tareas. Entonces, vale, tengo que explicar un poquito esto. Tengo que explicar un poco la sintaxis del fichero, ¿vale? La sintaxis del fichero tiene que ser un tanto que así, ¿vale? Entonces, tiene la siguiente sintaxis. Una M que corresponde al minuto en el que se va a ejecutar el script o el comando que tengamos en cuestión. El valor que puede ser, el valor que hay de minuto, entre 0 y 59. H, que es la hora exacta, en formato 24 horas, que los valores van de 0 a 23. Aunque también podemos poner caracteres especiales que nos pueden permitir poner cada hora o cada dos horas, horas pares, horas impares, en fin. Podemos jugar un poquito más con eso. DOM hace referencia al día del mes, que se puede especificar el número, ¿vale? Del 1 al 30, generalmente, pues cualquier día del mes. MON hace referencia al mes del año que desea ejecutar. Se puede poner en formato numérico o los tres primeros caracteres en inglés. Yo, normalmente, no solo pongo en formato numérico, que así me ahorro un poco esto. DOWN, que significa el día de la semana, que puede ser numérico del 0 al 7, donde 0 y 7, ambos dos días, 0 y 7 es domingo, ¿vale? Entonces, esto es importante tener en cuenta. O las tres primeras letras del día en inglés, cosa que tampoco... Después, user define el usuario que va a ejecutar el comando, y por último está el comando que vamos a ejecutar. Por ejemplo, si yo quiero realmente, pues... Yo tengo un script dentro de mi usuario curso, ¿vale? Yo me voy a generar un script aquí. Y, bueno, más que generarme un script, vamos a hacer otra cosa. El cromtap para el usuario... Vamos a poner el editor, con cromtap en "-g", abro el fichero cromtap de mi usuario, que en este caso yo estoy como curso Ubuntu, ¿vale? Vamos a verlo bien. Cromtap "-g", es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, ahora voy a ejecutar una tarea, ¿vale? Como hemos visto, tiene el formato este. Pues yo voy a decir que el minuto 2 de todas las horas, de todos los días del mes, de todos los días de la semana, voy a ejecutar, pues, ¿qué te digo yo? Un find de mi directorio, un find de mi directorio, que tenga, ¿qué te digo yo? Que tenga el .tmp, todo lo que encuentre que tenga .tmp, que le haga un rm. ¿Vale? Entonces, todos los ficheros que yo vea cada 2 minutos, va a ejecutar esta tarea. Yo salvo la tarea, ¿vale? Y ya tengo una nueva tarea programada. Entonces, si yo creo cualquier fichero, pues, cada 2 minutos que pase, bueno, voy a editar la tarea y le voy a poner cada minuto. Al minuto. En cualquier momento, pues, esta, como tengo el .tap puesto, cuando pase un minuto, bueno, pues, todavía queda un poquito. Cuando pase un minuto, pues, se aplicará y todo lo que encuentre que ponga .tmp, que tenga la extensión .tmp, lo eliminará. Con .tmp, nos va a mostrar una lista de, vamos, nos va a mostrar el contenido del fichero, ¿vale? Que simplemente, pues, lo que va a hacer es que... A ver si pasa el minutito, que ya... Que ya le queda poco. 57, 59... Vale, ya ha pasado el minuto. Si llega un .ls, bueno, pues, se supone que esto te tendría que borrar y no está borrado. No sé si a lo mejor ha sido porque el de esto está mal. Vale, sí, está mal. Menos exec rm, ¿no? No sé si es malo. Sí, va a dar uno. ¡Ajá! Vale. Las rutas deben preceder la tensión Vale, pues no sé por qué no me está cogiendo correctamente esto Las rutas deben preceder las tres Bueno, pues Esto se me lo hace, ¿no? Vale Para no liarnos mucho Vamos a hacer esto Ls home Vale, un ejemplo chorra para que lo veáis simple y llanamente Curso Curso Como he dicho Entonces ahora en el siguiente minuto Que ya me he colado En el siguiente minuto pues se borrará De aquí La tarea en cuestión Cromtab-g edita Cromtab-l visualiza Y crontab-r elimina la tarea en cuestión Si yo ejecutara el crontab-r lo voy a ejecutar ahora cuando Cuando tengamos la tarea finalizada Vale, y ahora Damos un Bueno, no vamos a dar mucho descansito Vamos a ver Inmediatamente después de esto Las preguntas Vale, voy a responder algunas preguntas Y con esto damos por finalizado el curso Vale, ya está Ya está finalizado Tampoco me lo ha hecho Muy bien Me va a dejar esta última prueba por mentiroso Vamos a ver Si yo hago esto, ¿qué pasa? Vale Pues yo he dicho el minuto El minuto uno de todas las horas Ah, claro, el minuto uno Vale, vale Vale La he liado Porque Porque estoy diciendo que es el minuto uno Esto pasa por ir rápido Le estoy diciendo el minuto uno Y en verdad serían todos los minutos ¿Vale? Con el asterisco Lo que debo poner son todos los minutos De todas las horas De todo Pues entonces cada minuto, cada hora y demás Pues haría esto ¿Vale? Entonces ahora Ahora ya sí Cuando hagamos el date Pues Pues pasará esto Bye ¡Suscríbete al canal!